Buenas chicos y chicas, he estado un tiempo intentando averiguar cuál era el mejor método para jugar a Pokémon GO en el PC He probado con Bluestacks y la verdad es que me trae unos lagueos, unos crasheos y unos errores bastante, bastante considerables Y he probado otro método que encontré en un canal inglés que la verdad es que funciona de maravilla Así que me he propuesto grabar un vídeo y compartirlo con vosotros Bueno chicos, para empezar tendremos que acceder al link que os dejaré en la descripción, el cual es en.bignox.com barra Pokémon GO Una vez estemos aquí, le daremos a Try Out Pokémon GO for PC Se empezará una descarga, le daremos a Descargar, obviamente, y esperaremos a que finalice Vamos a Google y escribimos Descargar Pokémon GO APQ Entramos en el primer link y aparecerá algo de esto Y no dejo sencillamente el link en la descripción ya que está en constante actualización Y por lo tanto, seguramente no sea la versión actualizada Le daremos a Download APQ y se nos aparecerá esta página En la cual esperamos un momento y nos empezará la descarga En caso de que esto no ocurra, podemos clicar en donde dice Click Here Una vez tenemos ambos archivos, vamos a darle clic derecho en el Setup de Nox Y vamos a darle a Ejecutar como administrador Y ahora le daremos a Install, esperaremos a que se instale Y como vemos, esto ya ha acabado Se nos han creado dos accesos directos en el escritorio Yo la verdad es que el Multidrive no lo voy a utilizar Así que lo elimino con Nox, sí que me quedo Ahora le vamos a dar a Start Y vamos a esperar a que de nuevo esta barra cargue Es bastante rápido, así que no hay problema Y una vez instalado, ya se nos habrá cargado el inicio Ahora lo que vamos a hacer es darle a esta especie de ruedita de configuración muy típica Que se encuentra en el panel superior, dice System Settings y le daremos sobre ella Ahora en General le vamos a dar en Root On Y en Language obviamente vamos a poner Español si es nuestro idioma Todo está en minúsculas, no entiendo por qué No tiene mayúsculas al principio de los textos Pero bueno, no pasa nada Ahora en Advanced le vamos a dar a Hike Y le damos a Save Change Nos dirá que si queremos reiniciar ahora mismo Le vamos a dar que sí, ya que simplemente solo reinicia el emulador Esperaremos a que abra Y ya está chicos Ahora lo que vamos a hacer es instalar Pokémon GO Si nos fijamos en esta barra lateral derecha Le vamos a dar en APQ Y le vamos a dar a Yase Bueno, esto es un poquito extraño, dice Yase Pero no importa Vamos a buscar la APQ que hemos descargado Y la abrimos Va a tardar prácticamente nada en instalarlo Aquí vemos que ya está instalado Y que se nos abre automáticamente Bueno chicos, una vez se nos ha abierto Vamos a darle nuestra fecha de nacimiento Bueno, yo voy a poner la mía, ¿vale? Es algo que sinceramente no me importa que sepáis Vale chicos, ahora Esta brújula sé que va a molestaros a más de uno Así que le vamos a dar al segundo icono de la barra lateral anterior Y vamos a darle a esta X Ahora le damos a Guardar Y listo Bueno, ya tenemos esto funcionando Y le vamos a dar a Enviar Vamos a entrar con una cuenta de Google O con un club de entrenadores Pokémon Yo en lo personal prefiero con una cuenta de Google Y voy a usar una cuenta existente Podéis crearos una, obviamente Pero bueno, nos habrá aparecido un mensaje y le damos a Aceptar Una vez le hayamos a Aceptar Nos aparecerá este mensaje y de nuevo Le damos a esta flechita para continuar una vez más Esperamos a que cargue Y como vemos ya está funcionando Ahora mismo no tenemos localización O no deberíamos Y ahora le vamos a dar a Control más 3 O al cuarto icono de la barra lateral Una vez hayamos hecho esto Pondremos nuestra localización Y le daremos a Geocode Nos acercaremos con la rueda del ratón Y aquí abajo Por ejemplo, fijamos la localización aquí Y aquí abajo le daremos a OK Nos moveremos automáticamente Y ya podremos estar jugando Tranquilamente Aquí veis que me voy a mover Y bueno chicos Veis que funciona genial A mi por lo menos me va sin lag No se me ha cerrado aún Me funciona todo de maravilla Y una cosa que si os tengo que decir Que no hagáis por lo que más queráis Es cambiar de localizaciones bruscamente Es decir, por ejemplo No podéis pasar de estar de Sydney A por ejemplo España ¿Vale? Si cambiáis Tenéis que cambiar de puntos muy cortitos Por ejemplo Ir haciendo así por el mapa No podemos cambiar de una ciudad a otra Ya que si no Nos van a banear Es un consejo Yo os lo digo como consejo la verdad Porque ya me han baneado Unas tres veces Y no me gustaría que me volvieran a banear Espero que no esté baneado Porque ahora mismo estoy en Sydney Y yo soy de España En fin chicos Espero que os haya gustado este video tutorial Que le deis a like Si ha sido así Como compartáis el video Para que más gente pueda jugar a Pokémon GO En el PC Y nos vemos en la próxima Adiós ¿Adivináis qué chicos? ¿Adivináis qué? Estoy puto baneado por haber aparecido en Sydney ¿Qué hasactivado? ¡Gracias!